¡Igrata! ¡Igrata! Un nuevo amor tienes que tener cuando tú no quieres regresar Tú crees que me haces mal porque te fuiste sin avisarme Tendrás que soportar el triste castigo de un amor infame Pero cuando uno quiere siempre sabe tener paciencia Soportar lo que puede que al fin la vida trae recompensa Pero cuando uno quiere siempre sabe tener paciencia Soportar lo que puede que al fin la vida trae recompensa Pero en el caso mío es distinto porque entre ella y yo nada pasó Si se marchó de pie porque quiso pero si no regresa es mejor Pero en el caso mío es distinto porque entre ella y yo nada pasó Si se marchó de pie porque quiso pero si no regresa es mejor Pero en el caso mío es distinto porque entre ella y yo nada pasó Si se marchó de pie porque quiso pero si no regresa es mejor Pero en el caso mío es distinto porque entre el caso mío es distinto porque entre ella y yo nada pasó Pero en el caso mío es distinto porque entre ella y yo nada pasó Si se marchó de pie porque quiso pero si no regresa es mejor Pero en el caso mío es distinto porque entre ella y yo nada pasó Pero en el caso mío es distinto porque entre ella y yo nada pasó Pero en el caso mío es distinto porque entre ella y yo nada pasó